Pero ahora nos vamos con una parejita que en época de pandemia dijeron Emprendamos, con mucho cariño hagamos una fusión de nuestros sabores, de nuestra sazón Él es de Quevedo y ella es de Cuenca Y tienen unos lenguados, unos pargos y hasta el pez de los políticos, el róbalo ¿Quién fue a disfrutar de sus delicias? Nada más y nada menos que Mr. Green ¡Go! Oliendo, oliendo, huele a carbón y a pez Bienvenido a tomarnos la temperatura para poder ingresar al local Creo que me subió un poquito cuando le vi, oiga Gracias por estar allí ¿En dónde andaba allá atrásito? Estaba haciendo un deber Ah, ya, ya, porque le veo que viene vistiéndose Soy la señora de Pargo Ah, bueno Vendemos Pargo, Camotillo, Róbalo, Lenguado ¿Cómo es este lenguado? ¿De lengua larga? De lengua larga ¡Aca, vaya! Y tenemos también picuda y sierra Este de aquí es Pargo rojo, pero el super mega Pargo Oiga, entonces aquí en esta vitrina uno puede escoger fresquito el peje Del mar a la mesa ¡Guau! ¿Cuánto medirá más o menos este, man? ¡Guau! ¡Míralo! ¡Qué bestia de pescadazo, man! Sí, siempre es lo mejor Esto mide siquiera 50 centímetros, man Tú lo escoges Y yo te lo preparo ¡Quiero! Este es el que escojo para que me lo hagan No, espera Primero hay que cocinarlo, todavía está crudo ¡Lo hacen con leña! ¡Como antes! Se hace el Pargo aquí en la leña Y tiene otro sabor Pues queda deliciosamente bien ¡Pim, pum, pan, parucha, leña para el pargo! ¡Leña para el carbo, parucha, leña para el pargo! ¡El aroma viene desde acá! ¿Esta madera de qué es? De eucalipto Y el olor sale por todos lados ¡Es delicios! ¿Quién le enseñó esta técnica? La verdad es que así cocinaba mi abuela En leña el sabor es diferente ¡Oh, huele fresquito! Bueno, echamos sal, pimienta Y un poquito de comino Dependiendo del cliente Este adobo tiene más de 10 ingredientes ¡Ay, qué rico que huele, man! Lo puede sentir en su nariz Y el tamaño es impresionante ¡Ya, ya quiero probarlo, man! El más grande, el más tuco Bien papiado ¡Con el super adobo! Para que agarre sabor Ok Después de esto, tenemos que echarle harina ¿Le van a maquillar también, no? Mira, gringo, mira, mira ¡Vamos a verlo! ¡Oh, wow! Se mezcla el sabor del peje Con el olor del eucalipto Y se combina Exacto ¡Ah, fuego de leña! ¡Queda crujientito! ¡Ya mira, tremenda llamarada, man! ¡Wow! Y uno puede ver cómo se prepara Desde aquí cerquita Todo esto sucede a ritmo de salsa Mi preferido, Frankie Ruiz Oscar de León Celia Cruz, la guarachera ¿Todo le gusta de salsa? Todo de salsa, sí ¡Ah, ya! Claro, le pone salsa hasta en el pescado usted, ¿no? Esa es la más rica Mucho sabor aquí ¡Ah, ya no solo el sabor del pescado, también el sabor para bailar! Sabor musical es lo que hay Se le siente clarito al ambiente de mar Hemos intentado hacer una temática playera, pero también retro En los baños tenemos una temática egipcia ¡Ah, egipcio! Unos soles que también acompañan bastante a la temática ¿Cómo sería que iban al baño los egipcios? ¿Cómo da cuenta de que ya está? Por el color de la carne, doradito ¿Cómo dice pargo en inglés, sabe? Pargation ¡Ah, bien! ¡Y este es pargation gigantation! ¡Ah, da ganas de hincarle el diente! ¡Ay, ese ve crujiente, man! Mi arrocito Las menestras Los patacones Solo quiero hacerles una preguntita ¡Claro! ¡Soltero! ¡Sí, soltero! ¿Soltero? ¡Claro! ¡Ay, yo casada! ¡Ay, caramba, ya bueno! La preguntita era si llegaba débil Porque de aquí coge la fuerza Bien afrodisíaco ¡Uy, no me diga! Ese le da a veces al panchito Todos los domingos Con razón Con razón que se atrasan a la misa ¡Sí! Debido a la pandemia Tenemos pescados de los 6 dólares Claro, dependiendo de las libras Nos pueden contactar como señor.pargo Porque no solo vendemos pescados Vendemos encebollados, encocados Arroz marinero, arroz con camarón, arroz mixto En fin, tenemos un sinnúmero de platos Que la mayoría de ellos los hacemos en leña ¿Si le gana a usted a este o no? No, yo creo que él me gana ¡Oh, le vence! ¡Sí! ¡Vamos, vamos a ver si yo puedo! ¡Oh, wow! Este yo pienso que es mezcla de pargo y ballena ¿Qué parte se va a comer usted? ¿La cabeza o la cola? La cola ¡Ay, golosa, no? ¡Esto ya está muy hablado! ¡Coma! ¡Coma! Quiero verlos Una Dos Tres cuartos de peje Con encebollado, patacón y menestra Suavecito No es solamente el tamaño, man Es el sabor que es gigantesco también Mira como se desprende La carne queda tan tiernita Se derrite en la boca De pronto se come muchos ojos de pescado Ya después no necesita los lentes Hace agüita en cada bocado ¡El ojito! Vamos a hacer un espacio con un bailecito Y luego continuamos No solo es comer Es disfrutar de un momento totalmente delicioso ¡Un vuelto de pargo! ¡Ay, acuéstese! Le atacamos por ambos blancos Está casi desnudito Pero falta la cabeza ¡Uy! Una mordidita ¡Oh! ¡Auch! Voy a conocer los secretos del mar Comiéndome el cerebro del pargo ¡Ahora sé lo que piensan los pescados! ¡Mira! Todavía tiene la cola Me como hasta el hueso, man ¡Ocho libras de peje! ¡El pargo es delicioso! ¡Otra más! Encebollado Es hecho en leña ¡Encebollado a leña! Langostinos Conchas Y camarones Para el encebollado, señor pargo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí me voy a vivir a la playa! ¡En el mar la vida es más sabrosa! ¡Estamos como en esperanzas, pero no! ¡Es por el sabor que es tan delicioso! Lo malo es que en el restaurante no dejan estar sin ropa ¡Pero sí dejan devorarse todito esto! ¡Amazing! No va a pasar nada que tú no quieras ¡Es exacto, auténtico y original sabor esmeraldeño! ¡Delicioso!